¿Cuál es el aumento de la secreción respiratoria? Rhinorrea, aumento de las secreciones respiratorias, que pueden ser altas, pueden ser bajas, altas, sale moco por la nariz, bajas, tiene catarro, fiebre y que el niño se siente mal. En el grupo de edad menor de dos años, en general, uno de los síntomas que llama la atención es que cambia el hábito o la rutina de alimentación. Generalmente se alimentan menos o tienen dificultad para alimentarse. Y eso puede ser un síntoma. Un niño que tiene dificultad para alimentarse, sobre todo los que toman pecho, es una llamada de alarma pensando que podemos tener complicaciones. La prevención de las infecciones respiratorias es, digamos, tiene muchos enfoques. Partimos desde lo que puede ser la prevención con el niño y en este sentido tenemos quizás mantenerlo alejado de contactos de gente con infecciones respiratorias. Y en épocas de epidemia, alejarlo de otros niños. Entonces, el problema se plantea básicamente cuando tienen hermanos. No podemos separar los niños de los hermanos, pero hay que extremar las medidas, otras medidas de prevención. En el caso de los jardines, lo óptimo sería poder dejar los jardines durante todo el curso de la epidemia. Tanto para los niños menores de seis meses, que es muy importante que no estén en un ambiente de jardín. Y los menores de cuatro años, los hermanos, si se puede evitar que vayan a jardín, también pueden mejorar. Hay otras medidas de prevención que no son menores, que es alejarlo de gente enferma. Si hay gente enferma cerca, usar tapabocas. Lavado de manos, lavado de manos, no solamente alcohol gel, lavado de manos y alcohol gel. Y tener la prevención de que los juguetes con que juega el niño y el entorno de todo lo que toca, podamos pasar un desinfectante porque el virus de repetición inicial se contagia por secreciones mano-boca. Entonces, un juguete infectado es el vehículo que un niño infecta al otro. Por ejemplo, en el jardín hay juguetes que se comparten, comparten los virus. Y hay otro aspecto que son los hermanos. Se dice que debemos no compartir la habitación con los hermanos. Los primeros meses de vida, por lo menos los primeros tres meses, es en lo posible no compartir la habitación con los hermanos, compartir la habitación con los padres. Y tener la prevención de los hermanos, lavarles las manos repetidamente y ponerles alcohol gel. Las infecciones respiratorias se dividen básicamente en bacterianas y virales. Las bacterianas tienen un tratamiento específico, que es el tratar con un antibiótico. Las virales no tienen tratamiento específico, salvo algunas, muy contadas con los dedos, que tienen algún tratamiento antiviral. Pero en general, el tratamiento en las infecciones virales es nada más que sintomático. Tratar de mejorar los síntomas. Si tiene fiebre, bajarla. Si le falta oxígeno, agregarle. A veces hay algunos tratamientos que mejoran la respiración, que mejoran la movilización de secreciones y acortan un poco el periodo de enfermedad. Pero el tratamiento de una infección viral, generalmente es esperar a que se le pase. Mientras tanto, sacarle los mocos, fisioterapia y a veces darle un poco de oxígeno. Eso generalmente se hace en un ambiente hospitalario. En general, las medidas generales de prevención es desobstrucción nasal, asegurarnos que tenga la nariz destapada. Y eso se hace con suero salino hipertónico o salino isotónico. Se hace con aspiración. Hay que, es una noción que a veces la gente tiene equivocada, es que la tos hay que calmarla. La tos es el único mecanismo que tiene el niño para sacar las secreciones. Si yo calmo una tos que tiene flemas, las flemas no salen y quedan adentro. Y tenemos como consecuencia que se agrava la situación porque tiene el pulmón lleno de flemas. Tiene que toser para sacarlas. Es lo que hacen los fisioterapeutas. Estimulan la tos, hacen maniobras para que el niño tosa en forma adecuada. Y si tiene fiebre, hay que bajarla. Fiebre más de 24 horas o más de 38 y medio, hay que verlo. La infección respiratoria tiene una duración, cuando es viral, generalmente de una semana a 10 días. Hace el inicio, la fase de inicio de la infección viral. Se siente mal, hace un poco de fiebre, generalmente llega a su pico al tercer día. De ahí en más se empieza a mejorar lentamente. Se empieza a sentir mejor, deja de hacer fiebre, pero persiste con síntomas respiratorios, como tos y con flemas, que puede demorar 10 días. Las señales de alarma que nos hacen poner en marcha algún mecanismo para evaluación por otra persona que no sea la familia directa, son básicamente tres elementos. Cuatro, que el niño tenga fiebre alta o que tenga fiebre que dura más de 24 horas. Que el niño no se alimente. Que el niño tenga fatiga, que respira como si hubiera estado corriendo en la vuelta manzana y se quedó sin aire. Lo mismo, está respirando con músculos accesorios, van a ver que se le mueven las alas de la nariz, van a ver que hacen esfuerzo importante y se le deprime entre las costillas y tiene un balanceo entre el tora y el abdomen. Pero la noción más importante de la fatiga es que respira como que le falta el aire. Y lo otro es el niño que está deprimido. No sé qué le pasa, pero está como dormido. Son las cuatro cosas que en el curso de una infección respiratoria signo de alarma. Los recién nacidos, igual que los niños más grandes, la única diferencia que tienen en estos aspectos es que son más chicos y tienen una peculiaridad que los hacen un poco más vulnerables. Y es que son respiradores nasales obligatorios. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se les tapa la nariz, no pueden respirar. Tienen mucha dificultad para respirar. Y no pueden comer. Entonces todos los signos de alarma se disparan con una tapada de nariz. Hay un riesgo real y es que el niño a esta edad, los primeros meses de vida, la obstrucción nasal, una obstrucción respiratoria, puede llevar a lo que se llama apnea. El niño, cuando es muy maduro, muchas veces revierte a la situación fetal en donde deja de respirar. Eso puede pasar. Entonces la obstrucción nasal en un recién nacido es una cosa seria. Entonces hay que ser muy agresivo en la desobstrucción nasal. Eso no quiere decir que tiene una enfermedad grave. Quiere decir que la misma obstrucción nasal que tiene un niño más grande que abre la boca y no pasa nada, en un recién nacido puede ser más peligroso. Entonces hay que ser más agresivo en eso. En este momento, lo único que tenemos en forma rutinaria y ya establecida son la prevención contra el hemófilos, contra el hemófilos, perdón, contra la influenza y la vacuna contra el neumococos y el hemófilos influenza. Y el pertussis. La madre le dan la vacuna de influenza y el pertussis y con eso logramos una ventana de 3 o 4 meses de protección pasiva del bebé. El bebé va a recibir sus vacunas contra el neumococos, contra el hemófilos influenza, contra el pertussis a partir de los dos meses. Entonces ahí cubrimos bastante. La madre le dan la vacuna de influenza, contra el hemófilos, contra el hemófilos, contra el hemófilos, contra el hemófilos, contra el hemófilos.